Hola, este es Ana Jiménez, reportando en vivo para Gala Latina Magazine, y estamos aquí con la leyenda de la salsa, Willy Colón. Es un placer tenerte aquí en esta noche, sabemos que este evento del Democratic Club del barrio, la cual auspicia la concejal Melisa Marguiverito y John Ruiz todos los años. ¿Qué te trajo aquí en esta noche? Bueno, quería venir para apoyar, ayudar a Melisa en sus esfuerzos, y también a mi amigo Clark Peña también, que es el vicepresidente del club, y me voy a decir presente, porque es bien importante que nosotros nos mantenemos dentro de los redos de toda esta política. Si no nos organizamos y decimos presente, entonces se van a olvidar de nosotros. Bueno, sabemos que esta jornada navideña a veces nos lleva hasta nuestra niñez. Cuéntanos un poco de las navidades cuando Willy Colón era pequeño. Ah, bueno, tú sabes que yo nací y me crié aquí en el Bronx, así, y, bueno, ha sido así el árbol de Navidad, y este, el hielo y la nieve y el frío, ah, por a la vez, coquito, lechón, y, bueno, este, el cuatro y todos los aguinaldos. Eso es así, es muy importante, ¿verdad? Siempre estar en familia. ¿Y qué mensaje le mandarías tú a las familias para que no se pierda esa esencia de lo que es la Navidad? Yo creo que es más importante concentrarnos en cosas materiales, aunque tú sabes, los chamaquitos siempre, tú sabes, hay que comprarle algo, pero el regalo más grande que se le puede dar a un niño es tu tiempo, tu tiempo y tu cariño, porque eso es lo que necesitan. No deberíamos, no debemos dejar a los chamacos así con la televisión y con los videogames y darle más de nuestro tiempo, porque lo necesitan. Bueno, perfecto. Y hace tiempito, ¿no tenemos proyectos tuyos por allá? ¿Algún proyecto que estás trabajando? ¿Qué podemos esperar de Willy Colón para el futuro? Voy a lanzar un disco ahorita para Valentine's Day, el día de San Valentín, este, y yo estoy, siempre estamos viajando, estamos de gira, trabajo en Colombia y en América Latina, este, bastante, este, todavía estamos llenando estadios y cosas así, este, y siempre tratando de representar, este, la comunidad latina de Nueva York, de Puerto Rico, y siempre tratando de apoyar a talentos nuevos para nuestra cultura. Ah, bueno, pues sabemos que entonces hay Willy Colón para rato, ¿verdad que sí? Bueno, ojalá sí, que sí, sí. Bueno, te deseamos todo lo mejor en este nuevo año, felicidades y gracias por estar con nosotros. Este es Ané Jiménez, reportando para Gala Latina, y regresamos con ustedes. Ah, ok.